Ayer, con motivo del Día Internacional de la Paz, la Cooperativa Vinícola del Carmen recibió la visita de los alumnos del Centro Ocupacional, donde le entregaron un cuadro con una palauma realizada por ellos mismos. Bienvenidos al informativo de este miércoles 31 de enero. Toda la humanidad debería de estar concienciado de que el mundo iría mucho mejor si tomásemos al pie de la letra la paz y la no violencia. Los chicos y chicas del Centro Ocupacional realizaron un mural en la Cooperativa Vinícola del Carmen, donde están muy agradecidos por participar en todas sus actividades. Bueno, la verdad es que es un acto muy, muy bonito. Es algo muy sencillo, pero nos llena de alegría. Es súper emotivo porque para nosotros el Centro Ocupacional, el Cádiz, Rogelio Sánchez Ruiz, es parte de nuestra familia. Algo tan emblemático para esta cooperativa como es el mural, pues ahí está su participación. La verdad es que podemos contar con ellos, los hemos tenido de prácticas, hemos hecho un programa radiofónico desde aquí y ahí nos han estado acompañando y pasándolo bien. Pues sinceramente, de verdad, es un orgullo, es un honor recibir este reconocimiento. Y bueno, en un día tan emblemático, en un manifiesto del día de la paz, pues sinceramente, bueno, decir contentos es decir poco. Es esta imagen, lo han elaborado con todos los talleres, el taller industrial, el taller de arte, el taller agrario. Y mayores que también han puesto teseros. Bueno, y todo está hecho a mano y hecho por ellos. Entonces, bueno, pues todavía le da, yo creo que mucho más valor a este detalle tan bonito que, bueno, que lucirá en nuestras instalaciones en un lugar importante. Entregar este obsequio en conmemoración del día de la paz a la cooperativa es porque queríamos reconocerle esa convivencia social que ellos tienen, entendiendo que cada persona somos diferentes, que en nuestro caso, con el trabajo que realizamos en el centro, los usuarios con los apoyos necesarios pueden realizar sus trabajos y, pues como habéis dicho, ellos siempre nos dan esa oportunidad de participar, de incluirnos en esa sociedad. Nos dieron la oportunidad de pintar el mural. Como dice ella, cada vez que hay una entrevista nos dan la oportunidad de venir incluso con los usuarios del centro para que ellos también participen y hablen. Y además nos ayudan con prácticas, que eso es muy de reconocer y de agradecer porque los chicos al final quieren insertarse en ese mundo laboral. Y sin esas prácticas, pues muchas veces es un poco complicado. Entonces, era un poco pues eso, agradecer con esta paloma, pues eso, darle las gracias y que cuando vienen nuestros chicos a hacer prácticas, ellos vienen felices. Porque, pues eso, aparte de que entienden sus necesidades, todo se hace en armonía, ayudándoles. Entonces, era para ellos este año. Mañana jueves empiezan los preparativos para la fiesta de la Candelaria y el viernes 2 de febrero la Asociación de Viudas de Nuestro Pueblo dará chocolate con tortas en la sede situada en la Casa de las Asociaciones, antes de la celebración en la parroquia en honor a la Virgen. A ver, se hace como todos los años. Llega su día y la vestimos y la sacamos el día de su día. La ponemos en el altar. La celebramos con un chocolate y unas tortas en la Casa de las Asociaciones. Y luego por la noche la misa, viernes. Y luego el domingo nos vamos a comer a un salón aquí en el pueblo. Toda la asociación. Cuando nosotros entramos estaba así y así lo hemos seguido. Antes, por lo visto, eran de los fontaneros. Pero ya cuando nosotros entrábamos ya estaba puesta para nosotros y la hacemos nosotros la fiesta. La sacamos a la iglesia y la recogemos luego el domingo. Va a estar tres días este año. La misa se ofrece a los difuntos de la asociación y también para el pueblo. Se va a poner las velas. Toda la gente lleva una vela porque se la da aquí en la iglesia y es una misa muy bonita. Y pone el cura en el centro y vamos cuatro personas de la asociación acompañándolo hasta el altar. Sí, aquí viene la jaula con los pichones. Traemos el pan para las ofrendas. En la jaula se traen dos pichones porque es que eso, como la luz, las velas, es la luz de la candelaria. O sea, el cura lo explica muy bien. Tratis es para todo el pueblo que quiera ir. Y repito, las asociaciones de Campo de Cristana que se presenten para comer tortas y chocolate, por lo menos acompañan de cinco a siete, porque a las siete y media es el rosario y hay que venirnos para la iglesia, para la misa. En la casa de las asociaciones, a partir de las cinco, por favor, está invitado todo Campo de Cristana. Ayer por la tarde se realizó una jornada para descubrir cómo la inteligencia artificial puede impulsar la estrategia de marketing de una empresa de manera práctica y efectiva. Hubo más de 30 asistentes en los que pudieron conocer nuevas herramientas y estrategias basadas en la inteligencia artificial, que impactarán en todas las áreas del negocio. Esta tarde estamos aquí para impartir una charla donde realmente lo que vamos a hablar es el impacto que tiene la inteligencia artificial, en este caso concreto, en el área del marketing, para que los asistentes, se han inscrito unas 30 empresas de la zona, hay buena asistencia, pues reflexionen sobre cómo pueden aplicar la inteligencia artificial en sus empresas y pondremos casos prácticos aterrizados a lo que son las realidades de las empresas de la zona. Sí, esto entra dentro de un proyecto que está gestionando ITECAN, que son las oficinas acelerapymes rurales, en este caso es de la provincia de Ciudad Real, y lo que estamos haciendo es, vamos yendo por distintas localidades, tienen que ser localidades de menos de 20.000 habitantes, y haciendo este tipo de charlas y eventos, pues en definitiva para llevar lo que es la digitalización y la transformación digital a las empresas. Sobre todo felicitar a ITECAN, porque yo creo que la oferta que tiene de cursos es muy interesante y yo creo que formarte es crear oportunidades nuevas para todas las empresas, para el Ayuntamiento y para el Centro de Empresas, pues es una oportunidad de formar, de dar un poquito, ayudar a las empresas, dar un poquito más de ayuda, pues para el día a día creo que las nuevas tecnologías nos están comiendo mucho el terreno y hay que estar siempre puesto al día, puesto al día, puesto al día, y yo creo que ITECAN como formadores son, de hecho, su fama, se la tienen bien ganada porque dan unos cursos muy buenos, y yo creo que con este creo que se acierta, se pone el punto sobre lo más importante que hay ahora, que es la renovación digital de las empresas. Ya está abierto el plazo de presentación de solicitudes para acceder al nuevo plan de empleo. Se podrán presentar hasta el próximo viernes 2 de febrero. Un proyecto de promoción del turismo, cultura y deporte. Otro para el plan integral de mantenimiento de infraestructuras y servicios públicos. Y por último, para la atención a las personas con discapacidad. Para saber más información la podéis encontrar en la web del Ayuntamiento. Desde el Centro Joven ofrecen un curso de socorrista dentro del programa integral de cualificación y empleo, financiado por la Cámara de Comercio y Formalización Sanitaria Especializada. Está dirigido a jóvenes activos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Se realizará del 4 de abril al 7 de junio, de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde, de viernes a domingo, en la piscina climatizada de Campo de Cristana. Para más información y realizar las inscripciones se pueden hacer a través del teléfono 628-568815. Ayer por la tarde fue el último día del curso Cosas que nunca dibujo, quitando el miedo de expresar nuestras ideas en un folio en blanco. Además, esta mañana también se ha realizado el taller de empoderamiento. Y recordarles que mañana a las 7 de la tarde será la presentación del libro de Dominga Habla Sola, de Elizabeth Justicia en la Biblioteca Municipal. Pues el libro de Dominga Habla Sola surge, bueno, como el personaje se hace tan famoso, las editoriales me contactan para crear un libro de Dominga. Y este libro de Dominga no es una recopilación de viñetas de las que puedo publicar en redes sociales. Sí que tiene viñetas, pero también tiene texto y tiene un hilo conductor. El libro se enfoca en tres temas. Tres temas que creo que nos afectan a todos dando igual la edad que tengamos. No por el hecho de ser la protagonista de una mujer mayor significa que para la gente joven no pueda encajar este libro o gente de mediana edad. Porque habla de tres temas importantísimos para mí, que son la soledad, los miedos y el paso del tiempo. Pero a la vez vistos desde la parte mala y la parte buena de cada uno de los temas. Es decir, la soledad no deseada e impuesta y esa que se sufre. Y la soledad deseada, elegida y la que nos hace aprender de alguna forma. Luego están los miedos y cuando hablamos de miedos, hablamos de miedos que nos paralizan, que nos impiden hacer cosas. Pero miedos que también nos empujan y nos hacen salir de la zona de confort y descubrir nuevos horizontes. Y luego está el tiempo. Desde ese paso del tiempo que a veces nos ancla a un pasado nostálgico. Otras veces nos deja en una ansia constante de que llegue un futuro que no llega. Y apenas nos damos cuenta de que lo que debemos disfrutar es el ahora y el hoy. Cosa que a veces es complicadísimo. Pero un poco el libro este lo que habla es, contándonos estos tres temas y haciéndonos ver un extremo y otro, de la importancia que es encontrar un equilibrio en cada una de las cosas que nos pasen en la vida. Entonces, ya te digo, el libro tiene un poquito de texto al inicio de cada tema, pero muy poco, son solo tres páginas. Tiene viñetas que nos van haciendo reflexionar sobre estos temas. Tiene pequeños textos poéticos al lado de cada viñeta que pueden complementar un poco más. Cada una de las viñetas y a la vez son muy reflexivas, por lo que te puedes tomar el tiempo que quieras leer el libro o lo puedes leer de una sentada en una media hora. Pues os espero a todos en la presentación del libro de Dominga no habla sola para conseguir que en Kriptana Dominga no hable tan sola. Espero veros y que disfrutéis de la presentación y vengáis a hacerme todas las preguntas que queráis y que disfrutéis con la charla que podamos ofreceros. Hasta aquí toda la información local de este miércoles 31 de enero, el último día del mes. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos mañana con más Actualidad Municipal. ¡Gracias!